Música Desde hacía bastantes años llevaba equipos de competición, llevaba pilotos de carrera, nos dedicamos a llevar el mantenimiento de los coches de carrera de bastantes amigos y clientes y probábamos los coches, los poníamos a punto y la verdad que me llamaba bastante la atención, siempre tenía el miedo de el que prueba, repite, no quería probar, no quería probar, un día pues salíamos en una subida, la subida de Aruca, salíamos con el M3 de maquinarias Paco y nada, salíamos a disfrutar, a tantear, a disfrutar, a que el público disfrutara y de ello que nos quedáramos pues carrera tras carrera corriendo. Bueno pues en principio es una cosa que es casi inexplicable de describir la sensación que te transmite el coche, la sensación que puedes transmitirle a los aficionados y la sensación que te transmiten los aficionados tanto cuando subes como cuando bajas cada subida, subida tras subida pues es inexplicable, es una satisfacción que no hay ninguna cosa ahora mismo al alcance que te pueda describir, que le encuentre el mismo sentido y la verdad que es todo un lujo poder competir, que los sponsors te apoyen y poder estar ahí para poder sentir esa satisfacción que te da el público, que te transmite el público ese calor. Creo que está subiendo de nuevo cada vez más, actualmente pues estamos ampliando el parque automovilístico de buenas monturas aquí en Canarias, antiguamente pues la había y volvió a deslucirse y actualmente pues está cada vez en auge, cada vez más, están apostando por coches grandes, están apostando los sponsors por apoyar cada vez más a buenos pilotos y la verdad que el año 2017 va a ser un buen año para que la afición pueda ir y disfrutar carrera tras carrera del buen parque turístico que hay aquí. ¡Gracias!